vieron el oficial del minín que habló y se arrepintió referente a las protestas del 11 de julio según él unos parientes el mensaje es súper grande pero yo te voy a resumir según él ellos estaban en una reunión familiar ese domingo 11 de julio su uno de sus parientes uno de sus sobrinos salió a buscar cigarros y a buscar una botella de ron vio a un grupo de gente protestando ese grupo de gente búsquenme el post por favor búsquenme el post andy busca el post que está en producción está allí lleva dos días tres días búsquenme lo por favor búsquenlo todos búsquenlo su pariente salió creo que era el sobrino salió a buscar la botella de ron y los cigarros vio la gente protestando él se sumó a la protesta por embullo que además es una cosa curiosa este hombre que era oficial del minín y no sé qué no sé cuánto usted va a ver ahora el post este hombre también aclara que fue por embullo lo mismo que dijo la como se llama la madre de jonathan ferrán que dijo que él había salido a salvarle la vida al padre lo mismo que dijeron las otras madres que vimos mi hijo protestó por embullo mi hijo salió por embullo mi hijo no sabía qué es lo que estaba pasando verdad me resulta familiar esa palabra dentro de este tipo de denuncias bueno pues este hombre dice que por embullo su hijo se sumó y luego los otros dos parientes que salieron cuando oyeron que había el problema salieron a buscar a ese hijo y también fueron detenidos le dieron golpe le partieron la cabeza no le dieron auxilia me cuidados médicos los tuvieron incomunicados y este hombre que pertenecía al minín ya retirado este hombre se desayunó con el abuso que están teniendo sus familiares se desayunó de la crueldad tan grande que tiene en su corazón el régimen cubano para con el pueblo de mire ahí está la denuncia del hombre como se llama el hombre sandy robert kiala drover grover grover kiala búsquelo para que usted vea está está súper grande denuncia súper extensa denuncia y entonces que él no podía entender por qué los procesos amañado porque las condena por qué por qué por qué que esto no puede ser que esto no puede ser que esto no puede ser dejaron solo el sobrino a la hija a todo el mundo a no a los otros los soltaron creo que a uno de ellos nada más que salió a buscar los cigarros del ron fue el que procesaron hoy es noticia también que uno de los muchachos un peludo él que fue citado uno se llama andy hay a es con a búsquenlo ahí le echaron seis años un joven universitario y va a ser encarcelado ningún joven iba a ser procesado abel ese mismo abel de sky seis años no rompió una vidriera no partió no agredió a nadie estaba protestando su derecho seis años por la cabeza este muchacho todo es mentira yo te estoy contando todo esto y te lo pongo ahí duro de procesar con unas palabras que a lo mejor te hieren te disgustan yo te lo digo con una cara que a lo mejor te cae mal yo entiendo todo eso con un metal de boca a lo mejor te molesta yo entiendo todo eso odiame por piedad yo te lo pido pero date cuenta mira a tu alrededor y date cuenta que todo absolutamente todo lo que te dicen lo que te prometen es mentira es mentira y tú sigues callado y tú sigues esperando un milagro que no va a ocurrir porque no va a ocurrir un milagro hermano cubano cada vez estás más claro de que no hay ilusiones no hay esperanza pero cada vez estás más ansioso por partir por irte por escapar no por luchar mira los zapatos de estos niños un país donde la infancia es protegida en un país donde los niños oye son lo primero se desayunó ahora el oficial del minín completamente desayunado por primera vez no puede ser claro eso es lo mismo que él estuvo haciendo es lo mismo a lo que él ayudó la misma maquinaria que él ayudó a ensamblar y ahora esa maquinaria los tritura a ellos y le pisa el callo inmediatamente se dan cuenta de todo qué bueno que los está devorando a ustedes mismos mira cómo vive perseguida acosada una opositora mira para allá llevan 13 días vigilándole el edificio para una mujer cuatro personas en la puerta de su casa el oficial del minín no sabe esto y esa gente que está ahí de qué viene vestida porque hay una de estas personas que viene con un uniforme los otros vienen de civil pero hay una mujer que viene con un uniforme verde esta gente no saben caballero por eso yo te digo no se le puede creer a nadie que si el cambio que si cambió que se dio cuenta que si estudió en la academia pero después renunció que si usted renunció demuestra de que usted realmente cambió vamos a creer en todo el corazón y la buena fe de todo el mundo vamos a hacerlo pero vamos a pedir pruebas de que esas personas realmente cambiaron no que yo la conozco bueno la que se casó con el de la rea vispa pensó que lo conocía también y mentira terminó escapando señores no podemos seguir cometiendo los mismos errores de verdad de verdad la buena voluntad el cariño la hermandad todo eso tiene que venir precedido por parte de la persona que viene a buscar ayuda de un comportamiento de una manifestación clara no disfrazada no barajada no maquillada no porque no estoy preparado bueno si no estás preparado porque no te quedaste comiendo el picadillo de tripa con los zapatos rotos no estás preparado para denunciar a la dictadura que te hace huir pero si estás preparado para violar las leyes de 10 países cruzando sus fronteras no me parece que sea una justificación que podamos seguir aceptando de verdad piénselo usted y dígame usted y pa muestra un botón tú sabes a quien captaron también en las oficinas del social security aplicando dicen que no hizo la cola dicen que estaba dentro de un carro tapado y todo hasta que le tocó su turno entró corriendo y aquí está de espalda llenando la aplicación el químico sí señor nuestro amigo el químico y entonces muchachos díganme ustedes díganme caballero háblenme claro ábreme línea y Sandy y y y